Hay una pregunta que yo hago rápidamente a Pedro la Virgen, porque lo más normal parece ser que en Andalucía cantemos flamenco, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue...? Bueno, porque yo creo que no solamente se puede cantar flamenco porque se sea andaluz, o cantar una galleguina porque se sea de Galicia, o una sardana porque se sea de Cataluña. Es que creo que en todos los sitios nacen personas con condiciones diferentes para el canto, para la música. Por ejemplo, aquí tenemos un cantador andaluz de Bujalance, pero yo desde pequeño empecé a oír la música de otra manera. ¿Había tradición en... No, no ha habido tradición ninguna. Me dicen que mi abuelo cantaba por flamenco, pero yo siempre desde niño, desde los siete años, lo que he cantado han sido motetes en la iglesia y romanzas de tenor desde mi chiquillo. Hay una cosa bastante simpática y un tanto cinematográfica incluso, diría, y es que debutó un poco de carambola, ¿no?, con Marina. Sí, sí. Bueno, no es tan romántica ni tan novelesca como la gente lo quiere ver. Yo tampoco quiero, digamos, contar falsedades, sino que estábamos en Zaragoza. Yo estaba formado a parte del coro. Esto es cierto, esto es cierto. Yo formaba parte del coro y se hacía al aire libre. Entonces había una sola función. Pero al llover esa tarde y tener que entrar en un teatro, ya inmediatamente el resorte de las dos funciones, ese que tan vituperado está por los actores, saltó y había que hacer dos funciones. Entonces, el tenor que había para cantar Marina, una ópera dificilísima, se negó a cantar la segunda. Y al negarse a cantar la segunda, pues ¿quién, quién, quién? Y el maestro Pereira dice, yo tengo un chico en el coro que se sabe la obra. Y sacaron a Pedro la Virgen para cantar. Actualmente, Pedro la Virgen es catedrático de canto en el Conservatorio de Madrid. Pero además actúa, claro. Sí, sí, gracias a Dios todavía estoy en actividad. Un poco, digamos, en tono menor, por usar un término musical, porque ya no recorro el mundo por esos teatros para representar hotel o trovador o aidas o payasos. Pero hago muchos conciertos. También lo alterno de vez en cuando con una función de ópera. Y esto es lo que alienta mi vida ahora mismo. Es seguir cantando profesionalmente y al mismo tiempo ser docente. Habría que poner el puntito final. Yo querría escuchar a Pedro la Virgen, por favor, Pedro. Pero, 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 por favor. Oye, Andrés. Por favor, Pedro. Por favor. Nos queda un minutito. Escúchame. Pero. Nos vamos con eso, ya con eso. Ya acaba el programa. Pero esto es una traja. Y mañana me cae el Almería. Mira, él ha venido preparado, acompañado al piano por nuestro amigo Varo, pero yo apelo a Palosecono a quien cante, ¿eh? Diré nada más que una frase. Ya está. Una frase solo. Ya está, por favor. Muy bajito, bueno, además no me siento. Adelante, adelante. He cantado de él. Adiós, Granada, Granada mía. Ya está. Adiós, Andalucía. Adiós, Andalucía.